Cumpliendo con el calendario electoral, la Registraduría Nacional del Estado Civil habilitó ocho puntos móviles en diferentes municipios del Departamento de Córdoba para que los ciudadanos que lo deseen inscriban su cédula y participen en las elecciones regionales de 2023. El delegado de la Registraduría en Córdoba, Willington Antonio Cuesta Medrano, informó durante una rueda de prensa ofrecida este jueves 2 de febrero que tres de los puntos instalados están en Montería, específicamente en los centros comerciales nuestro, Alamedas y Buenavista. Hay seis nuevos puntos. Tenemos Montería, Cereté, Sagún, Chinú y Montería. También se necesitaron los nuevos puntos móviles. Sí, esos son los nuevos puntos móviles. Haciendo la salvedad que toda persona puede ir a cualquier registraduría del departamento y escribir su cédula en un horario de ocho a cuatro, en jornada continua. Los puntos móviles de los municipios que acabo de denunciar tienen un horario especial. Tienen de once de la mañana a ocho de la noche. Durante la intervención, el delegado apuntó que el trámite lo pudo realizar cualquier persona que esté interesada en participar en el certamen electoral donde se elegirá a alcaldes, gobernador, concejales, diputados y ediles el próximo 29 de octubre. Toda persona que ha participado en una elección tiene un puesto de votación. Por eso lo ideal es que vaya, entre a la página web de la registraduría y verifique su punto de votación. Lo que pasa es que, por traslado de domicilio, gente que llegó fuera del país por personas o extranjeros que por primera vez o lograron tramitar su cédula de extranjería y pueden participar en las elecciones, deben de inscribirla. Pero toda persona que participó en elecciones debe de aparecer en el censo electoral actual. El horario de atención va de lunes a viernes con un horario comprendido entre las once de la mañana hasta las ocho de la noche. La persona interesada debe presentar la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital en su versión física o en el dispositivo móvil o la cédula de extranjería para los extranjeros residentes en Colombia.